Las autoridades de la Policía de Nicaragua brindaron el reporte de accidentalidades de la última semana. Destacan que los accidentes de tránsito incrementaron. Reportan 903 colisiones, 12 fallecidos y 28 lesionados en la última semana. En 93% de los municipios del país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 903 colisiones, resultaron 12 personas fallecidas y 28 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyó en una persona fallecida. De acuerdo a la condición de los accidentes de tránsito, los afectados son 5 conductores, 5 peatones y 2 pasajeros. Las principales causas de accidentes con fallecidos, 4 por conducir en estado de embriaguez, 3 por exceso de velocidad y 5 por otras causas. Edgar Sánchez, comisionado de la Policía, brindó las recomendaciones para evitar accidentes de tránsito. El gobierno nacional, de acuerdo a los resultados obtenidos en ocurrencia de los accidentes, le da las siguientes recomendaciones para salvar vidas. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respeta los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado técnico mecánico del vehículo, frenos, llantas, parabrisas, luces y pidevías. Utiliza los dispositivos de seguridad, triángulos, conos, cintas reflectantes para ser mayormente vistos. Motociclistas y ciclistas, usen siempre casco de protección y chaleco reflectante. Peatones en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, hay que observar siempre ambos lados, constatar que no vengan vehículos próximos a ellos para evitar ser atropellados. Conductores durante el periodo de lluvia, hay que extremar las medidas de seguridad, no cruzar en zonas de alto riesgo como son los puentes inundados, cauces con fuertes corrientes y hay que circular siempre con las luces encendidas para ser mayormente vistos. La Policía Nacional recuerda a conductores, pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente, responsable, de seguridad y sobre todo de amor a la vida propia para evitar esta gran tragedia. Para Noticias 12, Luisa Centeno.